¡Muy buenas chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de BAU de la convocatoria extraordinaria del año 2020 Se trata de un ejercicio de lentes delgadas Voy a leer el enunciado, vosotros lo vais a tener en la descripción para que podáis consultarlo y podáis realizarlo Dice, determina las posiciones donde debe colocarse un objeto real a la izquierda de una lente convergente Es decir, nos están diciendo ya que se trata de una lente convergente Una lente convergente La denoto, como ya sabéis, con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo Esa es la lente convergente Nos dicen que está situado a la izquierda el objeto ¿Vale? Y que la potencia es de 2,5 dioptrías La potencia es de 2,5 dioptrías Entonces, con esto antes de seguir os quiero decir una cosa muy importante Las dioptrías se calculan con la unidad del sistema internacional de longitud Es decir, tenemos que pasar la longitud a metros Si lo hacemos con los centímetros Que es como normalmente se suele trabajar en lentes delgadas Nos van a poner mal y nos van a tachar el ejercicio Tened mucho cuidado porque he visto vídeos en Youtube Y ejercicios resueltos en alguna página web En el que calculan las dioptrías O sacan el dato a partir de las dioptrías en centímetros Y ojo, eso está mal Está tan mal como que os van a tachar el ejercicio en evau Y es una pena que sepáis hacerlo Pero por ese detalle de no pasarlo a metros Tengáis mal el ejercicio ¿De acuerdo? Bien Nos dice Que donde tenemos que colocar el objeto Primero, para que sea derecha y doble Derecha y doble Que sea, la imagen sea derecha Es decir, sea recta y sea el doble de grande ¿Vale? Y en la segunda me están diciendo que sea B Que sea invertida Que sea invertida Y mitad Invertida y mitad Bien, lo primero que tengo que hacer Es sacar la distancia focal A partir de las dioptrías ¿De acuerdo? Entonces yo sé que la potencia Vamos a ponerlo por este lado La potencia es 1 partido por F' Entonces de aquí puedo sacar Que F' va a ser igual a 1 partido por P Por lo tanto sería 1 partido de 2,5 Bien, ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar 0,4 Pero como os he dicho al principio 0,4 metros 0,4 metros ¿Vale? No 0,4 centímetros Sino 0,4 metros A ver, soy muy pesado con esto Porque ese es un fallo muy, muy, muy común ¿Por qué? Porque siempre solemos utilizar Los centímetros para hacer los cálculos De las lentes delgadas O la dispersión O la refracción Los prismas, etc Pero para calcular las dioptrías Lo tengo que tener en el sistema internacional Porque la dioptría es una unidad Del sistema internacional Entonces no quiero que cometáis ese error Que es muy común Así que por favor Tened mucho cuidado con eso Ahora esto si queremos Lo pasamos a centímetros Para trabajar más De forma más sencilla con él ¿Vale? 40 centímetros sería Bien, entonces Yo lo que ocurre es que Voy a tener por aquí el foco Tendré por aquí luego La distancia de dos veces el foco Después tendré el F' por aquí ¿Vale? Bien, entonces ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Nos están diciendo Que la Que la imagen Es derecha y doble Si la imagen es doble Significa que La amplitud de lente O la amplitud lateral Es dos Es dos ¿Vale? Es dos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo que saco de aquí Es que S Vamos a ponerlo con un igual Mejor Yo lo que obtengo aquí Es que es S' partido por S Es igual a dos Por lo tanto Que S' es dos S ¿De acuerdo? Que S' es dos S Y ahora utilizo la ecuación general La ecuación de las lentes Que es Uno partido por S' Menos Uno partido por S Igual a Uno partido por F' Esta es la ecuación Que tenéis que saberos a fuego Que lo tenéis que tener Marcada a fuego Porque es Importantísima Es fundamental Bien, entonces Ahora aquí Yo lo que hago es Sustituir los valores ¿Sería uno partido por S' Pues es Uno partido por Dos S Menos Uno partido por S Igual a la Distancia de Cuarenta centímetros Uno partido por Cuarenta centímetros Entonces aquí Tenemos que tener en cuenta Que todo lo que está A la izquierda ¿Vale? Todo lo que está a la izquierda Va con signo negativo Todo lo que va a la izquierda Está con signo negativo Por lo tanto Vamos a operar aquí Y me quedaría Sería dos S Aquí tendría uno Menos dos Igual a uno Partido por cuarenta Esto quedaría Menos uno Partido por Dos S Igual a uno Partido por cuarenta Menos uno Partido por dos S Entonces el cuarenta Sube aquí arriba Que sería Menos cuarenta Igual a dos S Por lo tanto S es igual a Menos veinte Centímetros Vamos a ponerla Aquí en rojo S es igual a Menos veinte Centímetros ¿Vale? S es igual a Menos veinte Centímetros ¿Qué significa? Que el objeto Lo tengo yo Colocado aquí Es decir Entre el centro Óptico Y El foco Que por otra parte Ya lo sabíamos Porque para que nos dé Una imagen derecha Y más grande Tiene que estar Entre la lente Y el foco Bueno No nos piden en este caso Dónde va a salir la imagen Pero vamos a calcularlo también ¿Vale? Lo que hacemos es A partir de aquí Yo sé que S' Va a ser igual a Dos por Menos veinte Y esto me da Menos cuarenta Centímetros Si os dais cuenta Las dos magnitudes Tanto la Tanto la Distancia Que tiene el objeto A la lente Como el objeto Que tiene la imagen Son negativas Eso que significa Que las dos Van a estar A la izquierda De la lente Una vez Que tenemos las cantidades Lo que vamos a hacer ahora Es el trazado de rayos Que nos lo pide En el apartado B Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es La puntita de la flecha Del objeto Una horizontal Hasta que corte Con la lente Donde corta con la lente La uno con F' ¿Vale? Y ahora lo que hago es De nuevo La puntita del objeto Con el centro óptico Y donde corten Tengo el punto En el que va a estar La imagen Como veis Sale más grande Y sale Derecha ¿Vale? También saldría virtual Porque sale a este lado De la De la lente Bien Vamos a pasar Al apartado B En este caso Nos están diciendo Que sale invertida Y que sale A la mitad Voy a borrar todo esto Que tengo aquí Del apartado A Para hacer el apartado B En el apartado B Me están diciendo Que sale invertida Y que sale La mitad de grande Bien ¿Eso qué es lo que nos están diciendo? Nos están dando El valor de Al Nos están dando El valor de la amplitud lateral La amplitud de lente Es decir Tengo que Voy a poner aquí El apartado B La amplitud de lente Que va a ser igual Un signo menos Porque sale invertida ¿De acuerdo? Y luego 0,5 Porque es La mitad Tened en cuenta eso Un signo menos Porque sale invertida Bien Ahora ¿Qué tengo que poner? Lo que poníamos antes S' Partido por S Entonces ¿Qué ocurre? Que S' Va a ser Igual a Menos 0,5 Por S Menos 0,5 Por S De esta manera Ya sé Que van a estar La imagen y el objeto Cada uno A un Lado De la lente ¿Por qué? Porque van a tener Signos contrarios Lo que me dé S Ya sea positivo o negativo Lo tengo que multiplicar Por el signo menos Para que me quede En ese caso Pues si antes era positivo Ahora negativo Y viceversa Bien Pues nada Tengo que hacer lo mismo Que antes De aquí he sacado Que S' Es igual a Menos 0,5 Por S Pues ahora lo que hago Es que 1 partido por S' Menos 1 partido por S Igual a 1 partido por La distancia focal Como os digo Esto es Imprescindible Que os lo sepáis Es la ecuación Fundamental De las lentes De las lentes Delgadas Bien Pues sigo Y me dicen Que 1 partido por Menos 0,5 S Menos 1 partido por S Tiene que ser Igual a 1 partido por F' Para continuar esto Por aquí arriba Para que me quepa Entonces ¿Qué hago? Hago el común denominador Que va a ser Menos 0,5 S Menos 0,5 S Menos 0,5 S Entre menos 0,5 S Me queda Un 1 Menos 0,5 S Entre S Me va a quedar Menos 0,5 Con el menos delante Más 1,5 Perdón Más 0,5 Y esto va a ser Igual a 1 partido por 40 Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer aquí Sería 40 por 1,5 Igual a Menos 0,5 S Entonces De aquí saco Que S va a ser igual Cojo mi amiga la calculadora Y hago 40 por 1,5 Dividido por 0,5 Y eso sale Menos 120 Esto sale Menos 120 Centímetros Menos 120 Centímetros Aquí lo ponemos en rojo La solución Menos 120 Centímetros ¿Eso qué significa? Pues que yo voy a tener El objeto Esto era 40 Esto era 80 Pues le voy a tener Por aquí Que ya lo sabíamos Porque si me sale Más pequeña Si me sale la imagen Más pequeña Significa que va a estar Más allá Del doble del foco ¿De acuerdo? Va a estar más allá Del doble del foco Si sacamos ahora Cuánto va a valer S' Pues S' Va a ser La mitad De 120 Que va a ser 60 Y con signo positivo 60 centímetros ¿Vale? Pues aquí tenemos S' La distancia del objeto Que como sabemos Va a estar Al otro lado Es decir El objeto va a estar Pues tal que por aquí Vamos a hacerlo en rojo Tal que por aquí Hacia abajo ¿Vale? Tal que por aquí Hacia abajo Y como os digo En el ejercicio También nos pedían A ver Perdóname un momento Que voy a poner Un rotulador verde En el ejercicio También nos pedían Hacer El trazado de rayos Vamos a hacer en verde El del apartado B ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por la puntita del objeto Paralelo al horizontal Paralelo al eje óptico Y después esto lo uno Con F' ¿Vale? A continuación Que hago de nuevo La puntita Con el centro óptico Y eso se tiene que cortar Ahí Entonces de esta manera Es como obtengo La imagen Y obtengo el objeto Vamos y obtengo La otra imagen Del apartado A He pintado en rojo Lo que son Las imágenes Y en azul Lo que son los objetos Bien Pues este fue El ejercicio De lentes El ejercicio de óptica Que Se pudo resolver En La extraordinaria De 2020 Pues por mi parte Nada más Si tenéis cualquier duda O pregunta No dudéis en dejarla En comentarios Hasta luego chicos Adiós